3, 2, 1 SHOT ¡Ya! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pedajos de croneta en pie, chaval! ¡Uh! No, Sebas, imagínate, 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 imagínate por favor lo lindo que haríamos el amor ¡No! ¡Otro rollo! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Bajo! ¡No! ¡Me empecé a volar! ¡Me empecé! ¡Me empecé al choto! ¡Me empecé al choto! ¡No! ¡No! ¡Dijiste! ¡Aranillamos! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Montereta! ¡No! 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 Bueno, no des más detalles porque me pongo colorada, te pido por favor ¡Qué lindo volver a tenerte después de mucho tiempo! ¡Después de mucho tiempo vuelve Coquito ese acá al canal! Coquito estás medio vago con tu canal, ¿puede ser? ¡No! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Ahora estoy subiendo vídeos! ¿Qué pasa que todo el mundo me dice lo mismo? ¡Oh! ¡No! ¡Espera! 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 Es que antes de ir con eso yo quiero decirte una cosa Ahora mismo tú no me estás viendo pero si me vieras Si allá con lo que te he dicho seguro que te has puesto colorado Pero diciéndote esto ¡Nada Sebas! ¡Adivina! 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 ¡Qué camiseta llevo puesta por favor! ¡Es! 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 ¡Una fiesta! ¡Es! ¡Es! ¡De color rojo! ¡No! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me vuelvo loco! Coquito te banco Te banco durísimo Coquito hincha de independiente Lo quiero decir públicamente Coquito cuando vistas acá te voy a llevar a la cancha ¿Viste ahí? ¿En serio? Le damos mucho le damos duro Sebas, déjame pedir likes, por favor No, 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 pero no te sarpas Ha venido un venazo, ha venido un venazo, lo siento Estamos en guarentena, no te sarpes Yo tengo una enfermedad que se llama, que a veces O sea, no sé cómo se llama La enfermedad de los likes Y cuando me viene el venazo tengo que pedir likes O si no, pues me va a la cabeza, ¿vale? Así que voy a pedir 53.792.000 likes Yes Por favor, si no, si no, te voy a volver loco Coco, tranquilizate un poco Me parece como mucho, pero si llegas Si llegamos a eso, queda Palabrada tu venida a Argentina Tu llegada a Argentina Ah, entonces llegamos fácilmente Amigo, el video De hoy no solamente vas a tener que jugar Vos, ¿sí? Van a tener que jugar Todos los que estén viendo este video, es una fusión De jugadores, fusión de jugadores Por equipo, ¿sí? Algunos van a ser Más fáciles, algunas van a ser más difíciles Si vos ves esta imagen Si vos ves esta imagen ¿Te das cuenta de qué equipo estamos hablando? ¿Del Tottenham? ¡Ah, ya lo sé! ¡Ya lo tengo! ¡Amigo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Lo puedo decir? A ver, escuchame ¿Cuántos jugadores ves acá? ¿Cuántos jugadores ves? A ver, yo veo dos Pero a lo mejor hay tres, ¿no? No, hay tres, hay tres, mentira, hay tres Hay tres, hay tres, hay tres No, no, porque las casas no se empiezan por el tejado Se empiezan desde abajo Empezando desde abajo está... Puede ser que sea Harry Kane ¿O Harry Kane es el del medio? ¡Ah, mentira! El de abajo es Bale ¡Es Bale, tío! Sí, sí, sí Mira esa boca, tío El de abajo es Bale El de medio es Harry Kane Y el de arriba es Son Goku ¡Pling, pling, pling! 100, 100, 100 O sea, tic, 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 100% ¡Ah! ¡Son Kane, Bale! Arrancamos fácil Quiero decirte que arrancamos fácil Quiero decirle a toda la gente Que también vaya jugando A medida que va el video Y obviamente como pidió Coco Like Suscripción Que son gratuitas No, no, no No, no No les va a dar tiempo No les va a dar tiempo a jugar Voy Pam, pam, pam Vale, abajo de todo está Isco En medio Pará, pará, pará Que necesito llegar a los 10 minutos Pará, pará Vale, 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 perdón Bueno, aunque ahora ya con 8 ya vale, tío Escuchame Te cruzas a este Te cruzas a este por la calle Yo cruzo de vereda O sea Mirad, es un monstruo, boludo Te lo juro, tío Es un monstruo Sí, tío Tiene pinta de que te da un beso Y te pega el herpes, tío No, no Tal cual, eh O sea, literal es ¡Mua, pam! Herpes No, no, no El herpes más rápido de tu vida O sea, vos le pones un gorro Le tapas el pelo rubio Tranquilamente puede ser una persona Tranquilamente Lo dicho, ¿no? Empezando por abajo Es Isco Bien El del medio No tengo ni la más remota idea Porque no me suena nada su cara Y es que el de arriba Sí Cross Casi De hecho que es del Madrid Debe de ser Cross Te puedo confirmar que el de abajo de todo es Isco Pero el del medio Y el de arriba El de arriba no es Cross El de arriba no es Cross Hostia El de arriba no es Cross ¿Odegar? Querido Coco El de arriba es Odegar El de arriba te juro Ah, vale, sí Vale, vale, vale Pero el del medio El del medio es un todoterreno A ver si le sacas la ficha Querido Coco Cinco No tengo ni idea No tengo ni idea Te juro que no lo sé Cuatro No lo sé Tres Dos Uno No lo sé Valverde Es que no tengo ni idea Es que nunca lo he visto a este tío A ver acá querido Mira Coco esto Mira que es esto Por favor Que es esto Que aberración Escuchame Se quedó dormido tomando sol Con algo en los ojos El chabón este No llegas a invocar este No llegas a invocar este Y te tenés que hacer hincha De otro equipo No del Barcelona De verdad Mira me hago Del Betis El de abajo Espérate que voy a fallar El de abajo es mi hermano Dembélé Bien El del medio es The Light O The John No me acuerdo quiénes son El del Barça No pensé que hayas confiado Sí The Light The Light porque has dicho bien Y el de arriba es Ansu No para 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 Dijiste The Light De no sé qué De no sé qué Hijo de grita tú De 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 Te amo Coco Te amo Te amo De John De John De John Sí Bien Bien Y el de arriba Escuchame Y el de arriba es Gries Gries Sí Gries Fatty Bien 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 Acá estoy convencido Que no acertás ninguna Pero porque Porque le quise meter un poco de pimienta A los hinchas argentinos Sabes Porque el argentino A vos no te pasa que subís un video Y todos te dicen Uy pero yo las sé todas Las sé todas Sí Sí Ya 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 Que no lo va a saber nadie Exacto Acertame esta hijo de fruta Acertame esta Coco Fútbol argentino Fútbol argentino Yo sé que Te va a costar Es muy difícil Pero te puedo ayudar Coco Te puedo ayudar Hay uno que se llama Montiel Hay uno que se llama Enzo Pérez Y hay uno que se llama Prato ¿Sí? Es que los tres nombres me suenan Sebas Esto no vale Bueno Bueno Vos tenés que adivinar Donde está Pérez Donde está Prato Y donde está Montiel Tengo 33% de posibilidades De acertar Todo esto Así que yo creo Que si Montiel Estuviera arriba Y Castro En el medio Enzo Pérez Debería de estar Enzo Pérez es el Del Medio Muy Bien Coquito Muy Bien Después Montiel Montiel ¿Está arriba o abajo? Montiel está abajo ¿Sabes por qué? Porque Castro Tiene nombre de abuelo Y es Azarruz No Prato Prato No Castro ¿Cómo? Ah Prato Te amo Prato Prato Escúchame La verdad La verdad Que me la mandaste al ángulo Coco Es olfato goleador Ese olfato Es olfato goleador De Dembélé Que tenés Vale Abajo Oliver Torres Ay perdón Perdón Joao Félix En el medio Está el Saúl Ese puede ser Es que no sé Cómo se llama No No Saúl no es Lo amo Lo amo Saúl no es Porque eso es que Saúl es el de arriba Tan moco Tan moco Es el de arriba Te amo Coco Te amo Estás más perdido Estás más perdido Que yo jugando Yo jugando Minecraft Te amo Te amo Mal Mal Te amo Hostia que rabia Escúchame Hay un jugador Que se llama Carrasco Que merdo Ese Carrasco es el del medio Carrasco es el del medio Carrasco es el del medio Si si es que grabé con él Tío lo que pasa es que Tío no me acuerdo Carrasco Grabaste con Carrasco No Vos grabaste con Correa Con Correa Ay es verdad Era Correa Es el de la Correa Ay que hijo de puta Es el de la Correa Era Correa Vos grabaste con Correa Con Correa En un evento de Adidas ¿O no? Si 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 Bueno Es el del medio Correa Te amo Te amo Te amo Vale Vale bien Te amo Te amo Coco Coco Es que me pones ahí Car car O sea Corcar Carrasco Correa No se lía A ver Coquito Es una tortuga ninja Boludo Me fue Ah no Ya está Ya está Ya está Ya está Escúchame Imagínate Si lo sé Si lo sé Que voy a empezar La casa Por el tejado Chaval Y no se me va a caer Voy eh Ojo Ojo Porque está muy agrandado Te puede golpear eh Escucha 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 Que no tengo tiempo Arriba del todo Está Berratti Lucas Moura Y no mentira Lucas Moura No está No está No está No está El de abajo ¿Quién es? El de abajo es Mbappé Bien Y el del medio es Sin ningún tipo de duda En algún momento de su carrera O en Barcelona Ah Eh El Alcántara tío Tiago Rafinha Rafinha No Rafinha Si Rafinha Alcántara Respuesta final Si Respuesta final Respuesta final Bien Bien No escúchame No 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 me vale Ese punto no me vale Porque he entrado aquí Para aprobar el examen Falta la última No te voy a ayudar En nada Solamente un sí o un no Solamente uno Si Si aprobas la que viene Aprobaste todo el examen Pero ¿Esto es de un mismo equipo? No No Hay de diferentes equipos Hay tres equipos En el medio está Diego Costa Sin ningún tipo de dudas Abajo Esa sonrisita Creo que puede ser Hazard A lo mejor abajo Estoy fallando A lo mejor es Benzema Si el de abajo es Benzema Diego Costa Benzema Y arriba del todo Es que no sé quién es Te diría Buffon Lo que pasa es que no tiene arrugas Tío Y creo que Buffon es La mayor Buffon Messi Respuesta final Todo De decirme La respuesta final De cada uno Messi Diego Costa Benzema No Benzema lleva la barba más corta Creo Hazard Es el primero que había dicho Que rabia Se me va Escúchame 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 Por favor En mi defensa En mi defensa He de decir Que lo último que he dicho Ha sido Benzema tiene la barba más corta Creo que es Hazard Querido Coco Querido Coco Usted sabe que Coco ha dado cuenta Que usted Un profesor Le entrega un examen Y usted Y usted Y usted Y usted la respuesta Que escribe Es Benzema El profesor Que le va a decir Que está bien O que está mal A ver De hecho así Pero te ha saltado Te ha saltado Matisse Seba Bueno Que la gente ¿Qué te parece? Yo confío Que la gente Va a dar un veredicto En los comentarios Si, si Por favor Amigos No me falléis Amigos Coquito Muy buen fin de semana Gracias por haberte pasado Me muero con vos Siempre en mi canal Te quiero mucho El canal de Coco Lo van a tener En la primera línea De la descripción Esto ha sido todo Amigos Yo la paso De puta madre Con este hijo de guacho Yo también Amigazo Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau